Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Y bueno, qué bueno que las radionovelas sean de tu agrado y que te acompañen con tus 22 negras, ¿verdad? Con tus, en tu trailer, ¿verdad? 22 o 18, depende, ¿verdad? Bueno, muchas gracias tú, Carlos Vital, y maneja con cuidado. Y bueno, espero que estas radionovelas te acompañen en tu camino. Muchas gracias por comentar y vamos con otro comentario que deja Enrique Grimaldo. Dice, al que puso en el Beliz al hermano de Andrés Ausón, que se llamaba Trinidad Ausón, y esta es la serie número uno. Tienes razón, tú Enrique Grimaldo, en el comentario que se hizo de otro comentario, es que dejaron un comentario que en la radionovela, la serie número dos, La Venganza de Porfirio Cadena, que según Porfirio Cadena mata a una maestra y la mete en un Beliz. Y yo hice un comentario que en una serie también hacía lo mismo, pero lo hizo con Con. En ese momento dije, el que mató a su hermana, pero no, el quien mató a su hermana fue Andrés Ausón. Pero no me acordaba quién había sido el del Beliz y por cosas de la vida, a quien metió en el Beliz este Porfirio Cadena fue a su hermano, Andrés Ausón, a Trinidad Ausón en el hotel, hizo lo que hizo y lo metió en un hotel y lo llevó con una muchacha que pretendía. Muy buena muchacha, pero pues echó a perder las cosas Porfirio Cadena. Siempre busca una mujer y algo bueno, pero siempre algo la riega con algo. Bueno, muchas gracias a tu Enrique Grimaldo por dejar tu comentario y tú lo que dices de que el hermano de Andrés Ausón era el que estaban en el Beliz y ven la serie número uno, tienes toda la razón. Muchas gracias a Enrique Grimaldo por comentar y vamos con un comentario que de Juana Pérez que dice, dice, ya se contagió usted dos o tres veces, cuídese mucho, Dios lo bendiga. De hecho, fíjense, en tantito más de un año, de noviembre del 2020, creo, hace como 12, 13 meses, pues echamos en el 22, hace como en el 22, 21, en el 2020, en octubre o noviembre, yo me empecé a enfermar por primera vez que supe del COVID. Por cosas de la vida, me he enfermado como cuatro o cinco veces del mentado COVID. A veces me hace pensar que esta enfermedad vino y al final de cuentas me va a acabar porque me ha pegado bien muchas veces, no lo sé por qué, se ha enseñado conmigo, le gusté, no tengo idea. Pero bueno, me he enfermado y bueno, no son cosas que estén en mi mano, pero ojalá ya esta enfermedad alguien la descubra una cura y se vaya con muchas enfermedades y no quiera el gobierno que aprendamos a vivir con ella y muchas personas y seres queridos se estén yendo a causa de esta enfermedad. Bueno, muchas gracias, Ana Pérez, gracias por comentar y saludos y que Dios te bendiga también a ti. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar el siguiente capítulo de la radionovela, El Feroz Detectivo Rural. Yo estoy escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Yo no quiero a las ciudades, yo quiero al campo y la tierra, persigo a los criminales, yo soy Porfirio Cadena. Porfirio Cadena, el astuto y temible ojo de vidrio, azote de los malvados y blanco de sus eternos enemigos, en otra sensacional aventura que lo lleva a la boca del lobo de la gran ciudad. Dicen que yo soy muy fiero, pero a Naiden le hago mal, por descender a los buenos, soy detective rural. El Feroz Detectivo Rural. Circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena en un detective rural, para defender a la sociedad y vengar una ofensa que lleva en su corazón. Otra serie popular mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. El Feroz Detective Rural. Puede usted retirarse. Así le dijo a Nancy, el inspector Arriaga, luego de aquel breve interrogatorio. Ella pensó en entrar a los edificios en busca de Porfirio, pero aquello estaba lleno de hombres, donde abundaban los uniformes, las placas y las armas, y no pudo hacer otra cosa que ganar la calle. Pero ya cuando caminaba sola por la avenida, se dio cuenta de que aquello era peligroso. Porfirio nunca le hubiera permitido que fuera sola por la avenida. ¿Qué hago? ¿Me detendré para esperar a Porfirio? ¿Me devolveré y lo buscaré en los edificios? No debí salirme de las oficinas. Aunque el inspector me dijo que podía retirarme, no debí salir a la calle. Yo creo que voy a detenerme y me regreso a las oficinas y espero que salga Porfirio. Dios mío, siento los pasos que vienen detrás de mí. Te haré para la acera, para que se pasen. Cuidado con que te detengas o lanzas un grito, traidora. No. Porque te matamos. En aquel instante, Porfirio no podía imaginarse por qué Nancy se había marchado sola, sin esperarlo después de la ceremonia. Sería por escapar. Creería que ya no debía seguir con él. Por lo que fuera, corría un gran peligro caminando por la calle sola. ¿Para dónde me llevan? Te vamos a matar, Nancy. Yo quiero hablar con el jefe. Tú no tienes nada que hablar con el jefe. ¿Sabes lo que nos ha costado hasta ahora tu traición? Paco murió en el hospital. Pedrote está muy grave. Y sigue muy grave. Y Manrique fue muerto en el restaurante Bar El Clásico, delante de ti. Por tu infame traición. Insiste en hablar con el jefe. Y yo te repito que no lo verás. La mejor satisfacción que podemos darle al jefe es informarle que estás muerta. Que la traidora Nancy Cabriales ha muerto. Muy bien. Algún día sabrá el jefe que yo pude entregarle a Porcillo Cadena para que lo maten. Pero que tú lo impediste, Mike. Vamos a llevarla con el jefe, Mike. No. ¿Quieres caer en el engaño, Vicente? Ella trata de ganar tiempo. A ver si puede librarse del castigo que se merece. Sigue hasta ganar la carretera. Los internamos en el monte y la matamos. Yo sé muchas cosas de Porfirio. Yo sé los planes de la policía en contra del jefe. Estuve presente junto con Porfirio cuando lo acordaron el teniente Vidales y el capitán Montes. Lo mismo que otros jefes, como el inspector Arriaga. Son datos que interesan al jefe y que no obtendrán si me matan solo porque tú lo quieres así, Mike. ¡Cállate! Dices puras mentiras. Mentiras. ¿De dónde vengo? ¿No estaba en las oficinas de la policía? ¿No salí de ahí? ¿Saben ustedes acaso lo que acaba de pasar en su interior? ¿Saben la misión que le acaban de encomendar a Porfirio al designarlo como detective en contra del jefe? No queremos saber nada. Mike, vamos a llevarla con el jefe. Te digo que no. ¿Y quién eres tú para disponerlo así? Yo conozco secretos que quiero decírselos al jefe. Después de mi muerte se sabrá todo porque para mañana se verán las actividades de la policía en contra de ustedes. Porque hay planes expresamente en contra del jefe Jonás. Tú sabes lo que haces, Mike. Si no me permites hablar con nuestro jefe, tú te arrepentirás porque es él quien debe determinar mi castigo. ¿Quieres apantallarme? No es eso. No niego que le he ayudado a Porfirio. Pero no he tenido otra alternativa. También él podía matarme si le traicionaba. El jefe debe saber los secretos que yo conozco en contra de su persona. Pero puedes hacer lo que gustes si te crees tan absoluto. Voy a darle por aquí, Mike. No te dije que tomara la carretera, Vicente. ¿Y qué nos hacemos porque la llevamos por el jefe? El jefe lo que quiere es que muera esta traidora. Lo que ella sepa de la policía nos tiene muy sin cuidado. Mira, tuerce en la otra calle y llegará rumbo a la carretera. Te voy a proponer otra cosa, Mike. ¿Pero por qué te pones en favor de esta traidora, Vicente, con un diablo? Escúchame. No lo estoy en favor de ella. Pero ya conoces al jefe. ¿Tampoco no le va a gustar decirle su enojo en su cara a esta mujer? Mira. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Jefe, soy Mike. ¿Qué pasa, Mike? ¿Fueron a ese sector de la policía? Sí, jefe. Tengo entendido que por allá hubo mucho movimiento en contra nuestra. Algo pasa con ese comisario que se está volviendo una pesadilla. ¿Saben algo de eso? Algo, jefe. Naturalmente nosotros, Vicente y yo, pues no pudimos entrar en el edificio. Pero quiero que sepa que tenemos en nuestro poder a Nancy Cabriales. ¿Esa traidora? ¿Dónde está? La traemos con nosotros, jefe. Estábamos vigilando las oficinas de policía cuando la vimos salir a la calle. ¿Sola? Sola, jefe. La seguimos por la avenida hasta que estábamos cerca de donde estacionamos nuestro coche. La agarramos y la metimos en él. La vamos a matar, jefe. ¿Antes de verla yo? No, no, jefe. Yo le dije a Vicente, vamos a telefonearle al jefe para decirle que, pues que se la vamos a llevar para que hable con ella y disponga lo que debemos hacer con ella. Por eso le telefoné, jefe. Tráiganla enseguida, pero con cuidado, porque si el comisario ya la echó de menos, tiene que andarla buscando. Me extraña mucho que haya salido a la calle sola. ¿No será una trampa? No, jefe. Si fuera así, pues el comisario ya nos hubiera atacado para rescatarla. Pues vénganse con cuidado. Deben estar seguros de que nadie lo sigue. Regístren a esa mujer. No vaya a traer una pistola para matarme. Cuidado con lo que hacen, Mike. Sí, jefe. Vamos para allá. Tontos. Nancy puede ser un espía que sueltan ellos para que luego les abra nuestra puerta. Señorita, es muy extraño que haya salido sola a la calle. ¿Quién? Yo, señorita. Digo, yo, señora. ¿Es usted la... la viuda de Leonel Horta? ¿Usted? Angélica. Estaré equivocado. Vengo buscando a la viuda del detective Leonel Horta y me dieron esta dirección en la policía. Yo soy. Tú. Habían sabido que la esposa de Leonel era una enfermera, pero nunca creíba que fueras tú. Lo mataron por usted, Porfirio. Hombre... Acabo de leer en el periódico que a usted lo hicieron detective, y le dieron la placa y la pistola de mi marido. Pues sí, Angélica, sí. Por su culpa de usted mataron a mi hermana Rosabra en Santana. Ahora también por su culpa mataron a mi esposo. ¿No le parece que me hace mala sombra? ¿Por qué no se va? Puedo pasar tantito, Angélica. Pase. Gracias, gracias. Pues, este... ¿Pues cuándo se casaron? Hace tres semanas. Sí, guau, hombre. Siéntese. Muchas gracias, Angélica, gracias. Teníamos casi dos años de ser novios, pero cuando murió Rosaura, precisamente Leonel dijo que nos íbamos a casar para que yo no estuviera sola. Tardamos un poco porque él quería tener lo suficiente para la boda. No quería que yo le ayudara. Al fin nos casamos el día nueve de este mes. No sabes cómo lo siento, Angélica. Yo te quiero a ti como a una hermana. Me dolía mucho la muerte de Leonel, pero ahora que sé que era tu esposo, qué barbaridad, parece que se me murió un hijo. Éramos felices. Pues ya lo creo. Sí, tú eres bonita, tú eres igualita, mi Rosaura, y aún sin embargo nunca pensé en quererte como pa' consolarme por la muerte de Ea, a la que quería tanto, porque tú lo sabes. Sí. No fue mi culpa, Angélica. Fue la fatalidad, la de malas. Estábamos en la oficina del Capitán Montes, y cuando ya nos íbamos Nancy y yo, el Teniente Vidales quería que nos llevara una patrulla, pero yo le dije que no. Bueno, nos salimos Nancy y yo, y entonces el Teniente le dijo a Leonel que nos siguiera, pa' que nos protegiera si nos seguían los pistoleros de Jonás. Y en el restaurante Carmelo, en la mera avenida, donde trataron de fregarnos esos asesinos, Leonel trató de detener a uno de ellos, y el Mondao le metió la puñalada que le quitó la vida. Cálmate, cálmate, Angélica, cálmate, lo siento en el alma. Yo estoy aquí porque me quedé pa' vengar la muerte de Rosaura. Ya van varios de los asesinos que la mataron a los que me he echado al plato, pero quiero doblar al mero jefe, a Jonás, y un día de estos lo mato. Perdóneme, no debo culparlo. Como usted dice, fue la fatalidad. ¿Quieres que devuelva la placa y la pistola de Leonel que me dieron en la jefatura? No, ¿por qué? Porque puede que sella una afrenta. No, Porfirio, creo que están en buenas manos. Yo voy a castigar al desgraciado que mató a Leonel. Ya sé quién es, pero hablando de ti, de tu desgracia, pues yo quiero regalarte una cantidad siquiera pa'. No, no lo vuelva a decir, Porfirio. Yo tengo mi trabajo y puedo sostenerme perfectamente. Y la vida de mi esposo no tiene precio. El inspector Arriaga le dijo que podía retirarse, pero de su oficina, no que se fuera a la calle sola. Nancy debió esperarle, o hablar conmigo, o preguntar por mí. Yo le hubiera dicho que te esperara. Nos hubiéramos salido juntos o con una patrulla. Pa' cuidarme, teniente. No, quiero decir que hubiéramos ido por ahí a tomarnos un vaso de cerveza para celebrar tu designación. Usted quiso decir que nos acompañaba a mí y a Nancy, o que nos daba una patrulla pa' que nos protegiera. Pero ya no tiene que hacer nada de eso, teniente. Ya soy un detective, ya traigo aquí la placa y la pistola de un compañero que murió cumpliendo con su deber. Y como luego dicen, quítenle la pilmama. Ya no necesito quien me cuide ni quien me proteja. Todavía no conoces muy bien la ciudad, Porfirio. Me hicieron detective, ¿verdad? Ah, pues soy detective, no un niño al que tengan que cuidar de los robachicos. Y ahora lo que quiero es jallar a Nancy antes de que la maten esos asesinos. Vamos a buscarla, Porfirio. Tengo que jallarla pronto, teniente, porque si me tardo la matan. Ahorita deben estarla golpeando o atormentando, exigiéndole que diga hasta lo que no sabe. Puede ser que no la maten luego luego porque la queran de gancho pa' agarrarme a mí. Pero no hay más que una manera de salvarla cuanto antes. ¿Qué se te ocurre? Que me dejen solo. ¿Te has vuelto loco? ¿Ya se te subieron esa placa y esa pistola de un valiente? Soy el mismo y siempre seré el mismo de toda la vida, teniente. Pero si no me dejo agarrar de esos matones, si no dejo que me lleven con Jonás, nunca voy a encontrar a Nancy y no quiero que la maten. Bueno, ¿quieres que te maten a ti también? No va a ser tan fácil, teniente. Y no quiero perder más tiempo. Mire, estamos en las oficinas de policía. Esos asesinos tienen que estarnos vigilando. Eso es indudable, pero... Espérese, espérese. Yo me salgo ahorita pa' que me sigan esos mondaos, pero ni usted ni Naiden, teniente, va a tratar de salvarme. Porque quiero que me lleven con Jonás, porque ahí tienen a Nancy. Pero oye, porque yo... No quiero que hagan lo que con Lionel, porque eso le costó la vida. No me manden a Naiden pa' que me cuide o pa' que me salve. Por ahorita no necesito a Naiden. Ustedes tensen, águilas, pa' cuando de veras necesite el tirón. Y ahí nos vemos. ¡Vamos! ¡Caray! Es un gran elemento. Si Porfirio hubiera tenido una buena educación, sería temible. Es un hombre muy astuto y muy valiente. Y va a encontrar a Nancy. Pero puede costarle muy caro. Con su plan temerario, el flamante detective rural se fue caminando por la avenida. Simulaba que buscaba a alguien. Se detenía en las esquinas, se asomaba en algunos establecimientos por los cristales, o penetraba en otros y salía enseguida, como que no había encontrado lo que buscaba. Solo tenía un ojo bueno, pero ya se había dado cuenta de que lo seguían. Ya vi de la cara, Dios mío, Dios. Es el mismo que corrí del tocador de señoras en el café Carmelo. Pero tengo que hacer que me agarren aquí, donde hay gente, hasta que no me disparen. Porque no, de qué solo me matan los desgraciados, y luego dicen que tuvieron que disparar porque yo iba a sacar mi pistola. Les han de temblar las corvas a los muy cobardes. Ojalá y no hayan matado a Nancy. Probesita. Ya me ha ayudado desde un principio. Y aquí vienen ya estos desgraciados. Sí, ya me vienen pisando los talones. No hagas polvo, comisario. ¿Eh? Porque te mueres aquí mismo. Pero... Ese automóvil que va despacio a nuestro lado, se va a detener donde puede estacionarse. Y vamos a subir en él. Oye. Pero si haces cualquier movimiento sospechoso, será la señal de tu muerte. Así serán buenos, sorprendiendo por detrás. Porque de frente, frente a frente, no me sirve ni palabanque. Eres bocón. Pero ya te lo quitaremos. Vamos matándolo a ti mismo, Mike. ¿Una balacera qué tiene de raro? Lo dejamos muerto y seguimos en el coche. No. El jefe tiene que verlo. Pues le decimos que se nos echó encima. Sí, hombre. Y tan fácil para que te lo crea. Diría que le tuvimos miedo. Ahorita que se detenga el coche al subirlo, lo desarmamos. Se puede saber pa' dónde me llevan. El jefe quiere verte. Antes de que te muera. ¿Le quitaron la pistola? No traía ninguna, jefe. ¿Y se van a creer eso ustedes, par de tontos? Vuelvanlo a registrar minuciosamente hasta que encuentren su pistola. ¡Pronto! No traigo nada a Jonás, hombre. ¿Cómo sabe quién soy? Yo no soy Jonás. Regístrenlo cuidadosamente. Porfirio se había preparado astutamente. No llevaba el arma oficial, ni la placa de detective, tampoco su chaleco de mallas, porque sabía que se lo quitarían y se quedaría sin él. Lo mismo que perdería la pistola y la placa, que eran sagradas para su cometido. No trae arma, jefe. Nada, señor. Lo hemos registrado muy bien. Con que muy astuto el nuevo detective. Vive, se vino desarmado para que no le quitáramos su pistola y su placa. Esto quiere decir que ustedes, par de necios, no lo atraparon. Fue él quien se hizo agarrar. ¿Qué planes tienes, miserable? ¿Cuáles son tus planes, maldito comisario? No me pegue. No sea cobarde. ¡Cállate! No me pegue en la cara. Saque dos pistolas para agarrarnos a balazos usted y yo. A ver si es igual matar a un hombre que... ¿Te acuerdas, verdad? Yo estoy con la gente buena y en contra del criminal Yo soy Porfirio Cadena el detective rural El feroz detective rural Por esta estación y a la misma hora sigan ustedes escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie popular mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Estoy escuchando la serie de novelas de Rosario Gutiérrez ¿Qué tal, eh? Porfirio Cadena se dejó agarrar por los zampones de Jonás y ahorita Jonás le está dando sus calentadas sus cachetadas guajoloteras pero sobre todo a pelear como los hombres ya mero, ¿verdad? Pero bueno espero que los capítulos de esta novela estén interesantes que personalmente sí creo que están muy interesantes y sean de su agrado Bueno, este fue un capítulo más de la novela El feroz detective rural traída por Rosario Gutiérrez y aquí por sus servidores espero que los capítulos de la radionovela y todo sea de su agrado nos escuchamos en los próximos capítulos Estén escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Recordar en civil